Para los que sí saben de cemento, Cementos Tequendama. ¡Y el Cemento Maestro! El Cemento Maestro. Cementos Tequendama es el cemento colombiano hecho por expertos para verdaderos expertos. Cementos Tequendama, el cemento que cumple con todas las necesidades y requerimientos de los profesionales de la construcción. ¡Cementos Tequendama! ¡Y el Cemento Maestro! El Cemento Maestro. Cementos Tequendama, el cemento. Resultado de una gran experiencia y trayectoria en el sector que garantiza altos niveles de calidad para los que sí saben de cemento. Para los que sí saben de cemento, Cementos Tequendama. ¡Y el Cemento Maestro! El Cemento Maestro. ¡Y el Cemento Maestro! ¡Y el Cemento Maestro! Gracias por ver el video.